Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDor nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra Continuamos con la misión principal de Tierra de Nadie Que dice El ejército orco está lanzando sus ataques desde Zirithungol Únete a Varanor y lleva la lucha a Mordor Así que vamos a iniciar la misión Y a ver qué es lo que... Qué es lo que ocurre Varanor Es imposible que se te hayan acabado los orcos en la ciudad Quedan algunos, pero estamos buscando a uno en particular El último guardaespaldas del caudillo que lideró el asedio Vale, eh... Caudillos Los caudillos son orcos muy poderosos A menudo protegidos por capitanes Acabar con quienes protegen a un caudillo antes de enfrentarse a él facilitará mucho su derrota El menú ejército muestra que capitanes protegen a un caudillo Vale Vamos a... Mantener opciones para ver el menú ejército Lo mantenemos para verlo Eh... Vale Ah, míralo, esos son los caudillos Los caudillos de esta región son líderes del ejército de Orco Al seleccionar un caudillo puedes ver sus guardaespaldas Persigue y vence a los guardaespaldas del caudillo antes de enfrentarte al propio caudillo Para que sea más fácil derrotarlo Ayuda a Varanor a buscar y matar a este guardaespaldas Vale Vale, me sigue Escoge un objetivo en pulsa derecha para enviar a tu oleado a atacarlo A ver Cómo le mata Sigue a tus hermanos caídos Vale Vale Vale, perfecto Los he matado yo al final Vamos a matar a estos dos A ver Vamos aquí tranquilamente Vale Está muerto Quiero matar al de ahí arriba Pero esto lo voy a tener que matar yo Vale, no Estamos abandonando el área de misión Continuamos por aquí Vale Investigamos Vale Vamos a enfocar el rastro Vale, perfecto Ya está Ya tenemos el rastro del guardaespaldas Vale Vale, perfecto Aquí hay otro pago creo No, está arriba Vale Vale Vamos tranquilamente No tenemos mucha prisa Tampoco Vale, perfecto Vale Vamos para acá Seguimos Vale, a ver Tú mata al de la derecha Yo mato aquí Vale, perfecto Madre mía Que trabajo en equipo Que le mate Vamos, matale Perfecto Madre mía Mira, que bien Vale Vamos por aquí Por aquí no hay mucha gente Hay un par aquí de izquierda Pero no sé si están arriba Si están arriba Vale A este sí que le mate bien Vale, bien Vale Vamos a coger esto Perfecto Vale Cuidado Me está viendo Creo, eh Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale 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 Vale, bien La hemos liado La hemos liado un poco Petarda Pero bueno Salimos por aquí Está ahí, vale Está aquí Identificamos Vamos a identificar primero A ver qué puntos débiles tiene Cabeza blanda Queda confuso Al recibir un tiro en la cabeza Vale Vulnerable A que sea de distancia Daño por ejecuciones Y daño por explosiones Perfecto Vale Vamos Hola, 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 hola Vale Enfurecido por los grados Desmontamos ¡Hola! ¡No le mates! Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uf, uf, uf, uf! Le mato Perfecto Y a este le vamos a dominar Para poder Eh No me des Pero me ha fallado Vale, le he matado Perfecto Creo que ha hecho Perdón Eh Nuestro compañero Creo que ha sido el que más Ha hecho Realmente Porque yo me he entretenido Un poco con otra Con los otros malos Pero bueno Casi me da pena El caudillo al que perseguimos Se sentirá solo Sin guardaespaldas Muy pronto Estará con ellos Vale Misión cumplida Chicos Ahora me imagino Que iremos a por el A ver Perdón Perdón Los caudillos Vale Recojamos esto Y vamos a ver Si nos vale A ver Bueno, es la misma Pero no sé A ver Gondor O Gondor Me he quedado con la Oscura Necesitaremos Vale Vamos a ver Donde está la misión Esta de A ver Ha salido el comandante Puesto de guardia Venga la muerte Matando a Skunel Gracioso ¿Quién es este hombre? Chucre 2011 No sé quién es ese hombre A lo mejor esto es algo online Puede ser Regresa con ella la araña Para informarte Sobre las amenazas De Mina Sicil Vale Pero antes Vamos a matar Algún caudillo ¿No? A ver qué tal Qué tal es No puedo marcar objetivo Jugar misiones Para interactuar Con este personaje Vale Es decir Vale El caudillo está ahí Vale Pues vamos a por él ¿No? A ver si puedo ir a por él O tengo que hacer una misión Principal antes No lo sé En teoría Va a salir por aquí algo Debe ser esto La misión principal Vale Pues vamos para allá Vale Qué bien Me he envenenado ahí también Vámonos Vámonos Tranquilamente Nadie me ve Vale Ya está Vámonos Vale Perfecto Ya estamos fuera Vamos a coger A la flecha Que debe estar aquí De abajo Aquí Perfecto Vamos a cogerlo Vale Perfecto Y ahora sí Y ahora sí que sí Nos vamos Vamos a abrir la jaula Para tocar los huevos Básicamente Cogemos esto Recargamos Vale Perfecto Tengo que ir por aquí ¿Qué dices Contra este? Vamos a hacer sprint Vamos a hacer sprint 150 metros Bueno Ya estamos aquí Vale Perfecto Iniciamos Lluvia de flechas Regresa Corrilla la araña Para informarte Sobre las amenazas Aminas y Zil Pues vamos con ella La araña A ver Tienes mucha fe puesta En la araña Pero solo te muestra Lo que quiere Entonces dime Lo que quieres ver Mina Zil Aún en pie Siempre tan abnegado Nada más Vimos que había Algunos problemas La última vez Quiero conocer Mi destino Con los Nesgul Ten cuidado Con lo que pides Montaraz Las profecías Traen tormentos Tomaremos la ciudad Al amanecer Así Sé lo que temes Talion La visión de ella La araña No está grabada En piedra El rey brujo Es el poder De la dominación El anillo Esclaviza Las mentes De los hombres ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer Sacrificios Y perderemos A muchos Pero Debemos Mantener Nuestro compromiso Cueste Lo que Cueste Vale Pues parece que vamos a Sacrificar Mina Zil O eso he entendido yo A ver Creo que le vamos a ayudar Matando a Si el caudillo De mi visión Es el mismo Al que Paranor Y sus hombres Dan caza Necesitarán mi ayuda Un solo caudillo No supondrá Diferencia Ahora mismo Este caudillo Es la amenaza Más inmediata Para Mina Zil No me haré a un lado Mientras Paranor Y sus hombres Arriesgan Vale Vale Estoy aquí para ayudar Ese caudillo El que buscas Es de armas tomar Hemos derribado Caudillos antes No rechazaré Una espada Acabaremos juntos Con él Eliminaré Primero a sus arqueros Tus hombres Entrarán Cuando haya abierto Camino Vale Tengo que derrotar A los arqueros Uy Uy Vamos por aquí Matamos con sigilo A cascarla Uf A ver como lo hago Porque esto Va a ser complicado Vale Vamos a matar a este Vale Otro menos Vamos Otro más Otro más Otro más Perfecto Uf Casi la lío Vale Le mato Perfecto Me he acojonado ahí Pensaba que le iba a liar Vale Bien 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 Vale Vale Le mato Perfecto Tenemos Cuatro de diez muertos Es esta de espaldas Creo Si Vale Otro más Perfecto Un arquero elfo Valdría por tres arqueros Gondorianos ¿En serio? Solo tres Vale Me cubro aquí Vale Perfecto Este es mío Vale Perfecto Otro más Vale Este es también Vamos 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 Vale Perfecto Van siete A ver como paso Por eso Eso de ahí Vale Me voy a meter por detrás O no se puede No No se puede Vale Perfecto Vamos 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 Estas de espaldas Vale 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 Perfecto Otro más A ver Vale 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 A ver A ver Tranquilo Tranquilo Bien 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 No voy a estar No voy a estar Arquero Vale 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 Perfecto Sí señor Vale Qué bien Dios Por aquí Por aquí Por aquí me parece que no me ven Vale 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 Pulsamos la flechita de la derecha Envocamos a los guondorianos Para que entrar en guerra en medio de... Debe ser este el malo Supongo, ¿no? El caudillo El caudillo Y los arqueros ahí arriba, ¿sabes? Vale Vale Oh, hemos matado a uno Sí señor Y sin querer, ¿eh? Vale Vale, le mato Ala A cascarla Viene el caudillo, ¿eh? Viene el caudillo Le he visto Que viene a por mí Vale Ya estamos Enfrentados Vale Vale, chicos Una cosa Como no Tampoco es importante Lo que dice este hombre Vale, tengo Ataques a distancia Causa graves daños Vulnerable a ejecuciones Vulnerable sigilo Miedo a las ejecuciones Vale Tengo una espada legendaria ¿Vale? Que hace muchísimo daño Vale, a ver De por hecho Que va Uh, dear Tú, que hay más Vale Vamos a ver Si matamos El caudillo de golpe Vale Cuidado Cuidado, eh Que este es peligroso Cuidado 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 Le hemos matado Le hemos matado Creo Si, 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 si Le hemos matado Le hemos matado Perfecto Si señor Vale Pues parece que cuando Vayamos a atacar a caudillos Tenemos que llamar A los gondorianos Entonces, Dalion ¿Hemos cambiado las cosas? Eso no lo sabemos Hay que volver Con ella a la araña La única razón Para regresar Es mi anillo ¡Basta! Esto es más importante Que tu anillo O que tú Su visión Podría salvarnos A todos nosotros Vaya Se ponen a discutir Aquí también ellos Pero bueno Eh Uf Que rayada tú Vale Punto de habilidad Conseguido Matamos a aquellos Con sigilo Que nos dan una gema Vamos a conseguir Cuidado Talion No confíes tanto en ella No puedo ignorar Lo que me ha mostrado A ver Yo no confío en ella La araña Pero sí que Quiero saber Lo de las Visiones también ¿Sabes? Me parece algo muy interesante Vale A ver Tenemos una espada De nivel 10 Que me da peor Tenemos un arco De nivel 10 Peor Que el que tengo yo Y tenemos Una armadura De nivel 12 Que me la voy a poner Vale Eh Vale Vamos para allá Y vamos a la misión principal Vamos a marcarla Para saber dónde es Mina Sizzle Está al borde De la derrota Ella la araña Podría ofrecer su ayuda Pero ¿A qué coste? Uh Interesante Uy Lo dice La que coste Vale Chicos Un segundito Vamos a poner Una habilidad nueva Eh A ver Vamos a ver Eh Combate Sincronización Otro tema De oportunidad Vale Ese es muy interesante Pero primero quiero Mejorar también Un poco lo demás Eh A distancia Mantener Las habilidades Para realizar El tiempo Para apuntar Mientras estás en el aire Uh Esto es muy interesante También Pulsa X más círculo Con la potenciación El completo Para absorber La salud del enemigo Rápidamente Durante el combate Uh Esto es muy bueno Eh X más círculo Vale Pues vamos para allá Chicos Vamos a coger Las flechecitas Que tengo No la tengo Completo del todo No O sea Lo tengo Tengo la Vale Ya está Vale Nos vamos Tranquilamente Aquí no pasa nada Nadie me ve Porque soy lo más rápido Del mundo Soy una bala Y aquí estamos Vale Iniciamos misión Chicos Puerta del traidor Mina Sicil Está al borde De la derrota Ella la araña Podrá ofrecer su ayuda Pero a que coste Vamos a ver Que quiere ella la araña Para poder ayudarnos A defender Mina Sicil He venido A ver más Lo sé Si conoces El sino De Sauron Revelanos Su debilidad Para que podamos Derrotarlo Vuestra visión Es limitada Nada me gustaría Más que presenciar Su tormento Verlo suplicar Ante mí Pero mi mirada Está clavada En la Tierra Media Entonces devuélveme Lo que me has robado Y te traeré A Sauron Encadenado ¿Por qué iba a hacerlo Forjador? Sauron y tú Sois uno ¿Es esto lo que buscas? Vaguedades Y acertijos Ella no es Nuestra aliada Desde luego La tuya no Ventaleon Mira con mis ojos Su derrota Proviene De dentro Minasid La coge A un traidor Pero ¿A quién? ¿Dudas De ella? Sus visiones Se han hecho realidad Los dos Lo hemos visto Entonces Minasid Está luchando En dos frentes Uh Tenemos un traidor Entre los hombres De Gondor Y aquí viene Gollum Vale 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 Pues nada Gollum sabe Quién es Igual que Sabía lo del asesino ¿Veis? La señora oscura Ofrece a sus pequeñas Un nido Lleno Con su prole Despertadlas Y veréis Lo que hacen ¿Qué hacen? Si no están haciendo nada ¿Qué coño? Si no están haciendo nada Ah Espérate Que están haciendo algo ¿Eh? Si 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 Están matando Tú Vale Continuamos con Gollum ¿Ale vas? Vale A ver Cuidado que hay un geyser O algo que es parecido a un geyser Uf Pues vamos a por él Sin que den la alarma Eso no lo había leído ¿Eh? Vale Vamos a subir más Vamos a subir por aquí Que buena Que buena tú Vale, subimos más A ver Uf, aquí hay arqueros, ¿eh? A ver, vamos a subir más por aquí A ver si puedo ir por ahí Vale Vale, 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 vale Si subimos por aquí A lo mejor podemos ir por el cable este O no Hostia, que me caigo tú Vale Lo mato, vale Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos a subir por aquí Es que realmente A ver, por aquí no se puede subir Vale Yo creo que si voy por aquí abajo Me puedo meter a la ciudad A ver Vale, vamos, vamos, vamos ¿Qué hago, tío? Te lo juro Esas arañas vienen a por nosotros a propósito No es como antes Seguro que las habéis provocado, estúpidos globes Rompehombres La aparición está aquí Me persigue No le he dicho nada Cerca del traidor Lo juro Joder, chaval Tengo que decir No habléis del traidor Que el cadáver de ese globo miserable Os sirva de ejemplo No seré tan amable Con el próximo gusano Al que oiga decir la palabra Traidor ¿Te has topado alguna vez Con el canijo huesudo ese Que corretea por aquí? Vaya Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Tú? Que no me puedo mover ¿Qué coño? ¿Que quiero salir de aquí? ¿Qué pasa? Vale Hemos evocado todo Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vale, bien, bien, bien Estorpes Le puedo agarrar Pasto de bestias Los ataques de bestias Le causan graves daños O sea, me tengo que montarle la bestia Para atacarle Miedo a los cargos Y vulnerar la tecla Esa distancia Vale Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado Vale Vale, 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 vale ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué no me hacen Ni puñetero caso El bicho a veces, tío? El personaje, tío Vale, bien Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, no me jodas, tío No me lo puedo creer Vamos, cuidado Vamos a matar a uno Y ya está, tío Vale, este es mío Venga, vamos, vamos, vamos Vale Cogemos esto Aprovecho y cojo Vale Vamos, 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 vamos Hostia, tú Me da lía parda, eh Vale, bien Vamos Hola, ¿qué hago, tío? Venga Vamos, 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 vamos Vamos Vale, esta sí, esta sí, esta sí Venga, vamos, 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 vamos Ejecutamos Sí señor Vale, vale, bien, 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 bien Salto por encima de él Venga Vamos, le doy Perfecto, vamos, vamos, vamos Perfecto, vamos, vamos, vamos Interrogamos, interrogamos Vamos Sí señor Vale, vamos, 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 vamos Vale, le hemos matado Me imagino que me ha dejado algún objeto legendario Me ha costado, eh Porque tiene un nivel muy alto comparado con el mío Esto es obra del Rey Brujo Nos está provocando Debemos recuperar mi anillo Y lo haremos Pero primero tenemos que ocuparnos del traidor de Minasicil Tiene su utilidad Tiene su utilidad Vale, vamos a coger la capucha El camuflaje legendario, chicos Vale, tenemos todo Equipo, vale Vale, nos lo dan ya como cogido Perfecto, lo vamos a equipar ahora mismo Eh, sí Perfecto Vale, eh, vamos a Acabar aquí el capítulo, chicos Llevamos ya casi 35 minutos Un poquito más Eh, espero que os haya gustado Si es así, manita y arriba Like, suscribiros, a canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós